Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estuve tomando la actividad y rutina acá, allá en Plotillera, así que contento. Había ganas de volver, ya hacía mucho tiempo que estaba afuera, así que bueno, disfrutando de los últimos días de los horas de lo que queda. No sé si lo que queda, ya empezó el año, pero que es lindo. Qué lindo, porque además vení del frío también, en España, donde estuvo frío. Pero bueno, qué manera de volver al país y ratificar un poco todo, Javi, ¿no? Ser anfitrión en un campeonato, ser, digo, protagonista en un campeonato nacional, volver a mostrar lo bien que estás en los 21 kilómetros, lo bien que te sientas a la distancia. ¿Cómo lo viviste? Bien, bien. La verdad que el regreso fue algo complicado al llegar a los tres días, ya competía en Catamarca. No salió el campeonato nacional como esperaba y tuve que abandonar. No fue un buen día para mí para correr. Pero tenía revancha una semana más tarde, con más descanso, ya más adaptado acá a los entrenamientos y ya estar más tranquilo acá sin tantos viajes. Y pude revertir esa situación de abandono un sábado a poder quedar una semana más tarde. Así que como que me dejó más tranquilo eso. Claro. ¿Y qué pasó en Catamarca específicamente? Pocas veces me encontraba en situaciones en las que estaba directamente vacío. Desde el kilómetro 2 eran... Y no, no me encontraba bien. Iba sin fuerzas. Bajaba el ritmo para tratar de recuperarme en la medida posible, pero aún así no me recuperaba. Y fue esa situación que me llevó a abandonar. Una vez que iba a avanzar, me costaba muchísimo físicamente, y opté por abandonar. Iba a ser un desgaste muy grande, aparte de sufrir mucho la carrera, hacía mucho calor, mucha humedad. Y opté por eso, abandonar, porque yo no me encontraba bien y llevaba tres kilómetros de carrera. Y seguía pasándola mal. La punta de la carrera se me había ido y por atrás también se me venían acercando. Y no lograba encontrar esa situación. Así que preferí abandonar. Qué importante, porque recién lo charlábamos con Pau y con Pablo acá en la mesa. De cómo conoces tu cuerpo, ¿no? A esta edad cómo conoces y cómo sabes hasta dónde y hasta dónde no. Teniendo en cuenta que tenés ganas de poder terminar una temporada sin lesiones y que tenías a la vuelta de esquina este campeonato nacional en Córdoba con tan buenos resultados. Qué importante, ¿no? Esto de saber hasta dónde y cuándo. Sí, totalmente. Bueno, creo que yo... Más de 30 años corriendo, creo que uno se conoce muy bien. Bien, ya conozco mis límites y si bien alguno puede pesar el abandono, yo ya lo tengo como algo asumido, parte de... Puede ser parte de los resultados, puede no. Es parte de la vida de un deportista, sobre todo el que corre, la opción de abandonar. Pero sabía que no estaba para más ese día, que no podía más. Aunque le pusiera todas las ganas y... Y por eso no me iba a lograr más de lo que estaba en ese momento y me iba a generar un desgaste y a la vez podía conllevar alguna sesión. Entonces siempre pienso más a futuro en lo que se viene y opté por abandonar. Y está ahí un poco la clave, ¿no, Javi? En esto de que charlábamos con Dar, a ver, la vigencia que tenés. Entonces, pero esto que mencionabas recién, sobre todo del abandono, conocerte bien físicamente, pero también es un trabajo que me parece que va de la mano con lo mental, ¿no? Porque más allá de esto de que se pueda tomar como fracaso, vos ya lo tomás como parte de tu carrera y siempre manteniendo los objetivos que también tenés por delante. Porque mira, después de esto llegó el podio este importante, ¿no? Sí, 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 es eso. Creo que ya han sido tantas carreras. Por suerte no tengo muchos abandonos. La mayoría de los abandonos fueron por alguna lesión durante la carrera o porque ya había salido con alguna molestia. Y esta es la primera vez que me pasa de que voy vacío, sin fuerzas. Y cuando vas así es muy probable que en las bajadas te caigas, que hayan golpes, que hayan torceduras. El cuerpo no lo pone igual. Entonces prefiero ser precavil, seguir apostando a futuro. Sé que dentro de poco tengo más carreras y que puedo revertir un poco la situación ahí. Y después también analizando un poco la carrera en frío, eran muchos días de viajes, cambios de horarios, de climas, que uno por ahí se cree que es... Es joven todavía. Todo eso, bajando factura a todos. Totalmente. Javi, y bueno, y este logro, digo, qué buena manera de arrancar el año, porque en España también tuviste buenas sensaciones, pero volver al país y en un campeonato nacional marcar el 1 en los 21, me parece que da impulso para lo que resta, o al menos, digo, resta, al menos de mitad de temporada, ¿no? De lo que tenés planeado hasta mitad de temporada. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo fue el desarrollo? La verdad que la pude manejar muy bien. Estuve siempre atento a lo que pasaba. En un momento, al comienzo de la carrera, iba al quinto, y vi que podía ir avanzando. Cada vez que avanzaba me sentía más sólido, más confiado. Y hasta que quedamos tres, digo, voy a estar en el podio seguro, con lo cual ya me iba a revivir la semana pasada. Y a medida que iba avanzando la carrera, veía que los demás chicos no iban tan bien. Entonces empecé a jugar mis posibilidades. Y desde el kilómetro 9 en adelante me empecé a ir, manejando siempre la diferencia. Y sobre el final ya me propuse tratar de sacar la mayor ventaja posible. Y se me dio de esa manera. La verdad que físicamente no me costó mucho. Y son pocas las carreras en las que me puedo sentir cómodo y que manejo todo. Qué bueno. ¿Tiempo? ¿Con qué tiempo los 21? Hora 23, 20 segundos, algo así. Bien. ¿Y este resultado nacional te posiciona para algo en especial, Javi? ¿Pensando a futuro? ¿Pensando a futuro? Y mi idea es formar el equipo argentino que va a representar en el campeonato sudamericano que va a ser acá cerca. En el K15 o el K de Villa Langostura, que va a ser sede del campeonato sudamericano. Va a albergar las distancias de Classic, Maratón y los Juniors también. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha, Javi, eso? La fecha en la que se hace el K, que suele ser la primera semana de noviembre. Ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Pensé que me hablabas de alguna otra competencia. Perfecto. Sí, pensando, esperando, estoy bien. Sobre fines de noviembre, sobre principios de noviembre, Villa Langostura. ¿Qué te pareció también lo de Verónica Galván? Digo, vienen tirando juntos. Fue muy bueno los dos en raqueta de nieve en España. Ella campeona, vos muy cerca del podio. Muy bien ella también ahora en podio en Córdoba. ¿Cómo ves lo que viene pasando con Vero? La verdad que es muy bueno. Se está afianzando. Ella siempre estuvo ahí en un lote perseguidor y hoy es de las chicas líderes, lo cual creo que ella gana en confianza y creo que se ha ganado en buena ley de estar otra vez en el equipo argentino. Los tres primeros clasificaban al sudamericano, así que seguramente será una de las cuatro que nos representará en Villa Langostura. Y contento por su rendimiento porque la verdad que estar lejos de las competiciones, en un lugar que hoy el clima no funciona mucho, ha sabido sortearlo muy bien. Y la verdad que seguramente le va a dar mucha confianza a estos resultados que vienen a tener en el último tiempo. Vero, qué lindas palabras de Javier, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Qué linda forma de presentarte con Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Javi. La verdad que sí, escuchar a un grosso como Javier Carriqueo que hable así de mí, la verdad que nada, me impulsa a seguir en este camino que vengo en este año. Y la verdad que sí, que estoy con muchas más fuerzas. Estos logros que he tenido me impulsan a seguir adelante. Así que estoy muy contenta y nada, agradecerle a Javi por sus palabras. Aprovecho, Javi, te está escuchando. Te dejamos un abrazo. Si querés dejarle un abrazo también a Vero y te aprovechamos para despedirte y felicitarte. Javi, la verdad que es un inicio de año incomparable. Bueno, bueno, muchas gracias. No sabía que estaba Vero del otro lado. Bueno, la verdad que es siempre un agrado compartir con ella viajes y cuando los resultados salen bien, al otro le va bien. Son alegrías compartidas que se potencian. Así que me alegra también ella. La temporada que viene muy buena para ella. Empezó también en Chivas con un muy buen resultado. Uy, sí, hasta hoy, así que a seguir trabajando y apostando por eso. Y bueno, a ustedes, gracias por la llamada. Gracias, Javi, hasta cualquier momento. Hasta ahí, Javier Carriqueo, contándonos un poco de lo que fue este muy buen primer puesto. Qué buen inicio de año para Javier. Impecable la edad de Javi. Nos olvidamos preguntarle la edad, Negra. Es verdad. Nos olvidamos preguntarle la edad para... Nos concentramos en otras cosas. Sí, para saber el método. Para ver si lo que sea podemos hacer en vez de 21, capaz que podemos hacer 2 kilómetros. Para llegar, hay que llegar. Para llegar a esa edad. Pero la idea, por supuesto, es continuar la charla con Vero. Digo, Vero, qué inicio de año. Si decíamos recién con Javier, qué inicio de año también para él. Campeona del mundo en España con raquetas de nieve. Volvés a nuestro país y ratificás también en trail lo bien que arrancás el año. ¿Qué sensaciones? Sí, la verdad que un arranque de año espectacular. Yo la verdad que estoy muy contenta con todos los resultados. Y ahora, bueno, sensaciones, pensar más que nada lo que es el sudamericano. Que es lo que me estoy planteando ya a partir de ahora, es entrenar y prepararme para el sudamericano. Mi idea es poder quedarme con ese título. Bien. Así que nada, ya pensando en eso, también poniendo un poco la cabeza en frío, porque cuando uno tiene buenos resultados, es como que quiere ir a todas las carreras y seguir sumando. Cómo parar, ¿no? Cómo parar con el entusiasmo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo después de lo que fue en Córdoba ahora este fin de semana, terminé de correr esos 45 kilómetros 200 y dije, tengo que descansar. Bien, bien. Así que me bajé del Patagonia, que es ahora la semana que viene. Exacto. Y dije, no voy a sacrificar mi cuerpo porque viene algo mayor. Así que no voy al Patagonia, me voy a tomar estos días de descanso, sigo entrenando, pero ya pensando te digo en noviembre. Qué bien. Un poco de la mano con lo que decía Javier, ¿no? Sí, sí. Es la consonancia de saber cuáles son. Sí, sí, los llamados, ¿no? Los desafíos y conocer el cuerpo también. Pero pensaba mientras hablabas, ¿cómo estás Paola Zambuesa? Te saluda. Mientras hablabas pensaba, ¿cómo se hace para en cada carrera? A ver, ¿planifican de alguna manera o van viendo cómo se va dando la carrera? ¿Cómo responde el cuerpo como para tomar decisiones importantes? Las carreras se planifican. Según lo que uno sabe del circuito, uno va planificando. Pero obviamente en el transcurso de la carrera esa planificación se puede modificar según cómo te sientas, según situaciones que te vayan pasando. Muy pocas veces se hace realmente lo que uno planifica porque una cosa es que te cuenten cómo va a ser el circuito y otra cosa cuando vos ya lo ves. Claro. Así que eso te lleva a que vos hagas un cambio. Por ejemplo, lo que fue este fin de semana, nos dijeron que iba a ser muy técnico. Y cuando me encontré, por ejemplo, yo con las partes técnicas, se tuvo que modificar cierta planificación. Así que se hace un poco de las dos cosas. Se planifica y a la vez se modifica durante el proceso de la carrera. Pero sí, siempre yo, siempre las planifico en mi cabeza cómo voy a salir, si hay alguna subida importante, cómo la voy a subir. Claro. Si la bajada es muy técnica, cómo la tengo que bajar. Pero todo se planifica y se planifica obviamente con el entrenador que es el que conoce día a día y cómo podés reaccionar. Bueno, sabés que charlábamos, Vero, con Pau y Pablo acá en la mesa y hablábamos de que llegan a esta edad los dos, con Javier y vos, y cómo saben de su físico, cómo cuidan, cómo esto de saber hasta dónde y cuándo. Pero qué mensaje también para quienes inician la disciplina, quienes de alguna manera también la hacen y son más jóvenes. Hay una edad en la que, entiendo, están en un punto muy alto tantos vos como Javier. Qué interesante esto también, lo de la edad, haciéndola compatible con el cuidado, ¿no? Salud, mental, qué interesante cómo lo viven y cómo lo llevan. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, uno va ganando experiencia durante los años que va compitiendo. Vas ganando esa experiencia que después, cuando llegas a cierta edad, como vos decís, que somos más maduros y ya aprendimos a frenarnos en ciertas situaciones, te llevan a estas, por ejemplo, como esta decisión que yo tomé de decir no voy al Patagonia porque me quiero cuidar, porque primero mi cuerpo y después el decir, bueno, participé del Patagonia, estuve en el top ten. Bueno, o sea, esa es madurez nuestra, que por eso también cuando nos dicen qué edad tienen, algunos dicen, ay, disculpame que te pregunte. No, a mí no me molesta decir mi edad. ¿Cuántos, Vero? ¿Cuántos? Porque estamos... Yo tengo 42. Qué bárbaro, porque recién estábamos hablando lo mismo con Javier, Javier debe estar en 40, ¿no? Y antes, digo, te pregunto por qué, porque en la charla acá en off queríamos saber la edad de los dos y te decían, putz, ¿cómo hacemos para preguntarle? Pero qué interesante poder contar tu edad, sentirte tan plena, ¿no? Y hacer lo que estás haciendo. Sí, 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 yo no tengo ningún problema. Yo, mucha gente, en realidad ahora últimamente mucha gente me pregunta mi edad. 42 años, muchos me dicen que no aparento la edad, pero yo a mí me da orgullo decirlo porque mucha gente te dice, no, ya llegaste a los 40, ya está... No, claro, no está nada. Recién estoy arrancando. Sí, es como que yo me siento que recién estoy arrancando. Y se disfruta más, Vero, se disfruta más, capaz con más experiencia, ahora más de grande, era algo que también hablábamos. ¿Vos lo disfrutás más? Sí, sí, yo lo re disfruto porque la experiencia, como vos decís, te da ese disfrute extra, porque al saber hasta dónde vos podés llegar, y conocer también tu cuerpo, te deja disfrutar. Claro. Porque cuando recién arrancás, empezás, no sé si voy a llegar, no sé si me va a dar el cuerpo, no sé, y ya al conocerlo, yo digo, no, sí, me va a dar, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que puedo llegar hasta allá, yo sé cómo me pasó en España, yo sé que me lo puedo traer al título. Esa es la experiencia que me da los años que tengo y el tiempo que llevo corriendo. Totalmente. Aprovechamos a dejarte un abrazo grande, Vero, y a felicitarte por este podio, este tercer puesto también en Altas Cumbres Run, ratificando, bueno, lo que ha sido este espectacular inicio de año. ¿Te la seguimos? ¿Te parece? Dale, 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 muchísimas gracias, y nada, cuando necesiten y quieran, no hay ningún problema, salimos a la isla.